¡Ey! ¿Qué? ¡Pastoría! Bienvenidos a otro nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock, vamos a continuar con esta serie Estoy en Ciudad Pistón, ya veis que estoy retrocediendo aquí Sí, he visto un agente guldo Super moción, pues bien Pues muy bien, de hecho Decía que estamos en un nuevo episodio de Pokémon Escudo Y estoy volviendo atrás en esta ciudad Porque en Ciudad Pistón se puede atrapar Pokémon En Ciudad Pistón hay una zona de pesca Y vamos a ir a esa zona de pesca, de hecho, no sé si aquí No sé si aquí se puede atrapar, si no es aquí Si aquí no se puede No, aquí no se puede Aquí no se puede, pero más hacia la izquierda sí que se puede Ah, que no puedo pasar por aquí todavía Joder, tío Vale, pues nada, pues cuando podamos Atrapar Pokémon aquí, pues atraparíamos a un Pokémon aquí en Ciudad Pistón ¿Por qué a la derecha un poco puedo ir? ¿Por qué a la derecha había una bajada? ¿Por qué había una bajada? ¿No se puede pescar desde aquí? No tiene pinta Hay una Pokémon aquí, no Desde aquí no se puede atrapar, vale A la izquierda del todo sí se puede atrapar Estoy 100% seguro Y ahí, pues es probable que nos salga un Chiutel Que nos salga un Magikarp Claro, si sale Magikarp no Pero si sale Chiutel, pues lo atraparemos Y si sale Magikarp, pues intentaremos otra vez para que salga el Chiutel Yo creo que el Chiutel lo vamos a tener sí o sí Porque es lo que digo, aparece ahí ¿Vale? Y si aparece ahí, pues intentaremos tenerlo en el equipo Ya tenemos ahí a Paul Hola Paul, ¿qué pasa? Bueno, Bolifacio, dame algo Una Pokéball Bueno, para ir empezando Para ir empezando Bueno, ya me podría haber dado una Super Bowl ¿Eh? Bolifacio, sí Te podrías haber portado una Super Bowl Por fin te dignas a aparecer Aquí es donde se celebra la ceremonia de inauguración del desafío El Estadio de Pistón Es un evento importantísimo que se retransmite en directo por todo canal ¿Te das cuenta? Vamos a salir por la tele y nos verá todo el mundo Nuestra madre es seguro que se emociona Ay, que ya me está entrando el tembleque de los nervios ¿Qué digo? No son los nervios, es la emoción Allá que me lanzó el mundo entero, nos va a conocer Pues venga, Paul, tío Venga, entra para adentro y cállate un poquito Creo que tengo que entrar Sí Tiene pinta de que no me van a dejar libertad para ir a otro sitio Después irmos al hotel Budeu y todo eso Pero ahora Oh, mira, está Roxy por ahí Está también Berto Ojo Eso es el comienzo, tío Esos son los inicios Después estos dos acaban siendo líderes del gimnasio Y Paul acaba siendo ayudante de la profesora Desde luego esto está lleno de aspirantes Todos y cada uno de ellos son nuestros rivales Venga, vamos a inscribirnos Pues vamos Pues venga ¿A qué esperas? ¿A qué esperas, Paul? Berto Ahí va A lo suyo Menuda rapada, tío Menudo tipejo ¿Puedo volverme a estar la recomendación, por favor? Mírala, mírala, mírala Es del campeón, ¿sabes? Los dos al campeón Caray, es la primera vez que me entregan una recomendación de campeón en persona Yo también tengo una ¿Qué? ¿Leonel os ha recomendado a ambos? Buf, debéis hacer algo fuera de lo normal Yo me llamo Paul Soy el hermano pequeño de Leonel Y el próximo campeón Esto es Gen, vale, comprendo Esperad un momentito si se están amables Entufado Enchufadísimo, Paul Bien, ya estáis ambos inscritos Ahora solo tenéis que elegir el número de dorsal que queréis llevar a la espalda 109 A ver, ¿puedo poner 09, no? Puedo poner 009 Voy a poner 009 La otra vez no sé si me puse solo 9 Pero casi todos llevan como 3 3 3 cifras 3 dígitos Por eso voy a poner 009 Voy a poner 9 Vale, simplemente por eso Hombre Hombre, Berto Yo tengo una recomendación del mismísimo presidente de la liga Pokémon Es decir, que soy la crema de la crema Prefiero no perder mi precioso tiempo hablando con la chusma Si no te importa Sí, la chusma La chusma está recomendada por el campeón, ¿sabes? Te voy a mirar a todos lados un tanto más amado Tú debes hacer más bien de pueblo, ¿no? Pues ya somos dos Sí Ese pueblo Pueblo Crampón, ¿no? ¿Se llama? ¿Cómo se llama esto? Pueblo Crampón, ¿puede ser? O me lo estoy inventando O Pueblo Crampón es otro No, no, no Pueblo Crampón Sí, sí De donde son todos los del Tintial Básicamente Vale, pues estamos listos O no Hola, tú debes hacer espectre y unión Uno de los aspirantes Permíteme que te muestre el camino hasta el Hotel Budeo Por aquí, por favor Vamos al hotel Vamos al hotel Por favor, tío No me dais libertad para nada De hecho, es que creo que no te da libertad en ningún momento de los juegos Tío, que en todo el juego te están guiando todo el rato, tío Ya hemos llegado al Hotel Budeo Porque Paul aparece todo el rato en el juego, tío Paul es pesadísimo Espero que pases una buena noche y repongas fuerzas para mañana Claro, estos detalles de que sean tan pesados Y de que te guían tanto Hasta que no juegues el juego por una segunda vez No, no te das cuenta, eh No te das cuenta de las cosas Puedo pasar por aquí Por aquí había algo, ¿no? Un objeto o algo, ¿puede ser? Por aquí había un objeto o algo, me suena No, por aquí abajo sé que había uno Que tenías que volver cuando fuese campeón y todo eso Vale, pero hay una emete también Así que vamos a bajar a cogerla No sé qué emete es No tengo ni idea Igual es una emete de mierda Y estoy bajando para nada Pero vamos a ver qué Nos ofrece el día de pago Pues efectivamente era una emete de mierda Bueno No, no sabía cuál era No recordaba cuál era Y ese, como digo, nos da Algo nos da cuando eres campeón No recuerda ahora mismo el qué Vamos a subir y vamos a Aquí arriba no hay nada Pues vamos a volver al hotel O puedo ir al centro Pokémon de aquí de la izquierda No sé si me dejan, ¿eh? ¿Me dejáis ir al centro Pokémon de aquí de la izquierda? Sí, sí que me dejan Aquí me dan EMTs, ¿eh? O venden EMTs, mejor dicho Igual me interesa alguna Vale, cura aquí a los Pokémon Cura aquí al equipo Y yo creo que vamos a conseguir Ya no solo al Dreadnought Pescando Sino que también vamos a intentar conseguir al Al es huevete ese de intercambio Creo que... Creo que puede estar bien Aquí, venden EMTs Tengo para comprar una Protección puede venir bien Sí Realmente la protección puede venir bien El falso tortazo para trepar Pokémon Pues también puede estar bien Pero teniendo la Breath Ball Quizá me sobra un poco ¿Aquí puedo comprar ya Pokémon de aquí? No, no puedo comprar Pokémon de aquí Parece que nunca voy a poder comprar Pokémon de aquí Nada, pues si no puedo Pues no puedo Pues... Por aquí sí que puedo bajar O no me vais a dejar ¿Puedo ir por aquí? Eh, objeto aquí Y un objeto oculto ahí, vale Vamos a ir cogiendo todo Que nos puede venir bien Pañuelo de seda Pañuelo de seda Para Nikit Pañuelo de seda para Álvaro Sí A Álvaro le vamos a dar el pañuelo de seda Porque tiene la rapidez Tiene la rapidez y nos va a venir bien Nos va a venir bien ese pañuelo de seda Porque el otro... A ver, con Grookey tenemos la semilla milagro Para tipo planta Con Yuri de momento no tenemos nada Pero a ver, pondremos el pico afilado Cuando lo encontremos Trae para acá esto Mira, un Pokémon de muñecos Hablando de Pokémon de muñecos Uno de esos lo encontramos Por aquí Creo que no me daba ningún objeto ni nada Aquí teníamos la tienda para comprar Y ahí abajo parece que puedo ir Si puedo ir ahí abajo voy a ir Por aquí me interesa algo No tiene pinta, ¿no? ¿Me interesa algo? No, no me interesa nada, ¿no? ¿Tú qué me vendes? ¿Qué me vendes que no me venden de la tienda? Pues nada, diferente a lo que me vendes de la tienda ¿Tú me vendes algo? ¿Me haces algo? ¿Me das algo? ¿Intercambio o no? Bueno, vamos aquí Ya ves Vamos a bajar por el elevador Y aquí abajo Vamos a encontrar la zona de pesca Si es que me dejan Espero que sí Por favor, ¿me dejáis ir a la zona de pesca? La zona de pesca que está aquí a la izquierda A ver, un momento ¿Tengo caña? Sí, tengo caña Vale, 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 vale Tenemos caña Pues aquí tenemos zona de pesca Y esto es Tiro al mixtón Piger, Pokémon derrota Magikarp No pasa nada Insistimos Si sale Magikarp Pues insistimos Y aparecerá Drenado Bueno, shooter Puzo a la rama Voy a atacar a Magikarp Porque creo que le voy a mandar de un golpe Sí Creo que no lo podría haber ahorrado Porque Magikarp Ya ves tú Qué experiencia me va a dar No, pues yo ni a su vida al día Ah, pues Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Pues ni tan mal ese Magikarp Hay un objeto allá al fondo Voy a coger el objeto Y en lo que voy y vuelvo Debería haber otro Pokémon ahí Para intentar atropar Mira No sabía que había otra zona Esto forma parte de Ciudad Pistón, ¿vale? No es ninguna ruta Bueno, sí A ver, es una ruta Es Ciudad Pistón Sería un Pokémon de Ciudad Pistón Pero si sale Magikarp Pues no es Pokémon de Ciudad Pistón Es Magikarp Es un Magikarp salvaje Que no voy a tocar Vale Trae para acá este objeto Es... Son tres Super Balls Vale, bien Bueno, aunque teniendo ya las Super Balls Como me da igual Aquí, ¿qué? ¿Se anima? ¿Se anima? Chutel Chutel, anímate Aquí aparece Chutel Porque yo lo he visto Porque yo lo he visto Magikarp De nuevo A 10 Cuando pone no has podido escapar Te asustas un poco Cuando te haces salpicadura Se te quita el miedo Lo que pasa es que ya Si se pone pesado Pues habrá que atacar Es más rápido que yo ese Magikarp Creo que estoy bajo de nivel, ¿eh? Creo que estoy bajo de nivel Porque me estoy encontrando Un Magikarp al 10 Y tengo a Grup que al 11 solo Creo que estoy bajo de nivel, ¿eh? Bueno, pues Sé que puedo levear aquí con Magikarp Es lo único positivo que puede sacar De estar a bajo nivel Y de que aquí No me está apareciendo Chutel Primer Pokémon Nada, nada, nada Magikarp No sé qué hacer No sé si Hacer un corte aquí quizá Y cuando aparezca Chutel El volver O intentar conseguirlo fuera de cámara Si empezar el siguiente episodio Aquí con un Chutel No sé No sé cómo hacerlo exactamente Pero Estoy convencido De que aquí aparece Y ahora mismo Pues no lo estamos viendo No lo estamos viendo Pero ya lo sigo yo Que aquí aparece Voy a darme una vuelta por aquí A ver si vemos algo más Y ahora vuelvo A otro intento Y si no, pues lo he dicho Fuera de cámara Si intentaré conseguir que aparezca Y ya está Y lo veremos en el siguiente episodio Aquí ya no hay nadie cortando Aquí tiene pintado objeto oculto ¿No? Efectivamente Una hierba a revivir Vale Una hierba a revivir Es un revivir máximo Básicamente Básicamente es lo mismo Pues Vamos a hacer un intento más Si aparece Y si no aparece Pues pues nada Ese cartel Charizard Geomax No lo había visto yo Será como un anuncio ¿No? Del desafío de los gimnasios Con el Charizard de Lionel Chiotel Chiotel no aparece Nada, nada Chiotel Chiotel está en su casa Chiotel está Está en el agua Y no Le da miedo Le da miedo salir Mira, tenemos ahora mismo A Gruki Al once Casi doce José Ángel está Al doce ¿Va a subir? Va a subir al doce Mira, Álvaro está casi al diez Mira, hoja afilada Cuarenta de potencia Tampoco tiene mucha potencia Punzada rama Tiene la gracia De que es el ataque así De Gruki Que está con el palito y tal Pero es un ataque flojo Álvaro está Casi al diez Yo creo que matando Un Magikarp más Sube el diez Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Una vez más Y si no pues Nos vamos a otra cosa Hola Hola Quiero Pescar Un Chiotel Quiero atrapar Un Chiotel En esta Ciudad Chiotel Aparece Chiotel Aparece Gracias Chiotel Gracias Ha costado Ha costado Pero lo tenemos aquí Velothball Al canto Y para adentro Es una Velothball Es un poco más de nivel nueve Se tiene que atrapar Sí o sí Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Chiotel atrapado Primer Pokémon Desde hace tiempo Hacía tiempo que no atrapábamos nada Y Álvaro se queda sin subir al diez Bueno No pasa nada Se va a quedar más nueve Vale Chiotel El Pokémon Mardetura El Cuerno Tiene la cabeza Es solo como una roca Lo usa para atacar al rival Y cuando esté bajada Guardia lo muerde Y no lo suelta ¿Quieres ponerle un mote? Sí Le vamos a poner un mote Que va a ser William De William Tocarruncho Uno de los moderadores del canal ¿Vale? Va a llevarse aquí el mote Va a llevarse el mote Ahí está William se ha unido al equipo Pues ahí tenemos Pues William Que lo tenemos en el equipo Va a ser este Chiotel Que Será un Dreadnought Es posible que sea Que acabe siendo un Dreadnought Buen Pokémon Buen Pokémon sin duda Bien Pues hemos cumplido en Ciudad de Pistón Además Si nos vamos ahora a los datos En principio Si no hay ningún problema aquí Debería aparecer como que está atrapado en Ciudad de Pistón Efectivamente Está atrapado en Ciudad de Pistón Y ya está Está atrapado en Ciudad de Pistón Con la pesca Así que bien Bien, vale Bien Hemos cumplido Pues esto hay que intentar hacerlo En todas las ciudades Lo que pasa es que todas las ciudades Pues no tienen zona de De agua Ni de pesca Ni nada Así que bueno Lo haremos donde podamos Vámonos al Hotel Budeu Vamos a echar un ojo por aquí Bueno Ahora el enfrentamiento contra el Tingle ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Sí Puede ser Bueno, Sonia está aquí viendo la estatua Está pasando el Tingle Hola chicos Habéis conseguido inscribiros sin problemas Por lo que veo Ando, Sonia ¿Qué haces aquí? Estoy investigando al extraño Pokémon Que parece andar por el bosque Oniria Algo me dice que la leyenda de Galar Guarda relación Así que estoy yendo de aquí para allá Para estudiarla a fondo Ya que estáis aquí ¿Por qué no le echamos un ojo a esta estatua? Pues por mí no le he echado un ojo Porque ya Ya he sobrechado ¿Y este quién se supone que es? Es el héroe que según la leyenda salvó a Galar hace mucho tiempo ¿Puedo contaros más si tenéis curiosidad? Nos vale con un resumen Veréis, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo apareció un vórtice negro Que cubrió los cielos de Galar Conocido como la Negra Noche Como si se hubiera tratado de un pájaro de Malagüero De repente apareciera un Pokémon de un tamaño gigante Esco que empezaron a agarrasarlo todo a su paso Pero entonces un valeroso joven decidió hacerle frente Y empuñando la espada y el escudo Logró derrotarlos y restablecer la mano Esta estatua representa la efigie de aquel joven héroe Muy bien Pero es mentira Ya sabemos la historia real Ahora, seguro que ese héroe era casi tan fuerte como mi hermano Pero oye, Sony Investigar el vórtice del héroe y la espada y el escudo Tiene que ser un trabajazo ¿Vas a poder? Eh, seguro que se las acompañará, seguro Eso, ya veré cómo lo hago En fin, deberíais ir registrándose en recepción Si vais a pasar la noche aquí Porque parece que hay bastante barulho Vale, no te preocupes, Sony Si nos centramos en algo que te pueda ser útil Te lo contaremos Muy bien Y ahora enfrentarnos al Tingle ¿Qué me voy a poner para enfrentarnos al Tingle? ¿Va a ser combate doble? No creo No creo y es probable que saque a los Ciza Un galar Voy a ir con José Ángel, sí Es un poco más potente que tenemos ahora mismo Pues... ¿Con quién hablo? ¿Con este? Pues a combatir Sí, es con este Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, chaval Ya habíamos dicho que no nos tocará la nariz Esto que hay un combate Nos vamos a desgañitar en la cara de todos los que se interpongan Entre nuestra entrenadora y aspirante preferida Y su incuestionable victoria Te vas a enterar de los chungos que somos los del Tingle Nada, el Tingle Soy más apariencia que otra cosa Realmente tampoco hacen nada Son unos hooligans sin más Son hooligans, pero no son hooligans agresivos No como los de la vida real, ¿no? Estos son hooligans que, bueno, pues Pues animan y La lían un poquito Pero tampoco Tampoco demasiado Vamos con hoja afilada Para ser Ciza Bundergar Nivel 9 95 de precisión 95 de precisión La hoja afilada Pues no ha golpeado Pensaba que había fallado otra vez Ya me iba a calentar Joder, nada de veras crítico Tiene probabilidad de crítico Nada de veras crítico Así que da a un hilito de vida Bueno, la punta de la rama Que esto Tiene que golpear sí o sí Y ese zigzagoon Que va a caer Creo que ahora hay otro, ¿no? Puede ser Otro combate Puede que doble No lo sé Otro combate Creo que hay seguro Álvaro sube al 10 Yuri al 11 Perfecto Ereglota de Tijel Ha perdido Pues sí Tanto vacilante Al final le ha acabado perdiendo Soy lo peor Pues sí Era bastante malo Sí No te lo voy a negar Eh, colegas de Tijel Vengaos por mí Vale Combate individual otra vez Ya voy yo Siempre he querido armar jaleo En un hotel Pues sí Es combate individual Y puede que después haya uno doble O puede que no haya ningún combate más Estaba Paul por ahí, tío Nikit Ojito, ojito Nikit, eh Ojito, ojito Nikit Nivel 9 también Vamos con hoja afilada No falle la hoja afilada Tío, que ya ha fallado una antes Ya ha fallado todo lo que tienes que fallar En toda la serie Porque tiene 95 de precisión, tío Vale Hoja afilada golpea Y Nikit cae Tiene menos defensa física que zigzagoon Pues bien Muy bien Fácil Perdona por molestar Cuando solo querías disfrutar de este hotel tan pijo Pues nada Perdonada Supongo ¿Algo más? ¿Queréis más? Va, tanto mijerío me corta el rollo Así no vale Pero vaya jaleo Estás armando para registrarte Especial Junior Eh, ¿qué es esto? ¿Un combate Pokémon sin mí? Venga, yo también me apunto a entrenar Pero antes voy a curar a todos Pokémon Ah, pues gracias Tampoco se había Dallado mucho Soy por el aspirante Que me ha convertido en campeón Empecemos un combate de dobles Venga Pues combate doble Creo que es el primer combate doble de la serie Oe oe Vais a perder Oe oa Vais a llorar Lo que tú digas Vamos a por este combate doble Junto con Pol Contra el Jingel Y sacar a zigzagoon y Nikit Quizás Pues sí Zigzagoon y Nikit Tenemos a la hoja afilada Creo que golpea Golpea a los dos La hoja afilada Ojito a la hoja afilada Que no me haga aquí una double kill Perfecta Ataque rápido de Nikit al Gulu No importa mucho La hoja afilada que golpea Y claro Golpear a los dos hace menos daño No pasa nada Nikit queda el placaje Y zigzagoon va a caer en el siguiente turno Va a golpear solo una vez Y una vez no va a matar a nadie Ni al Gulu ni a mí Ha agarido Me baja el ataque especial Me da igual Voy por lo físico Me da absolutamente igual Pues nada Vamos con punzada de rama Y este zigzagoon Que se va a ir fuertísima Vale Facilito Facilito de momento De hecho en Pokémon Espada Realmente no perdí ningún combate Si que perdí En algunos combates Si que perdí Pokémon Pero lo que es perder un combate Creo que no perdí ninguno Perdí de hecho Creo contra Aquí en el estadio de Pistón Creo Creo que en el estadio de Pistón Perdí varios Pokémon Aunque no sé si eso Llegasteis a verlo O eso está dentro de De esos episodios perdidos La verdad Ni idea ¿Se puede saber Que estáis haciendo Los abrutos Roxy? No, nada Entiendo que sintáis Algo de curiosidad Por los aspirantes Pero no podéis ir liándolo Por ahí Bien Perdonad El TGL es mi asociación De hinchas Y parece que el entusiasmo Se les ha ido un poco De los manos Venga Todos para casa Pues todos para casa Bueno Peco sería un poco Muy interesante De tener en la serie Pero se consigue Muy adelante En pueblo Crampón Básicamente En la ruta anterior Están tan alelados Por animarme Que se ponen un poco Bordes con los demás Aspirantes Siento si os han incordeado Así que tú también Eres aspirante Dices que se llaman TGL ¿Qué pasa que ya tengas Un club de fans? Porque quieren sacar A pueblo Crampón de la mierda Al final La razón que tienen Es noble Aunque la forma No sean las mejores Bueno Hotel Bude Aunque sí Que me inscribas Gente pues llevamos Llevamos 20 minutos Todavía podemos seguir Un poco más Quien hizo un poco más Dice un tercio Más Del episodio Vale Me han curado Pero quiero subir Quiero subir a la parte De arriba del hotel Que aquí había cosas De hecho volví En la serie de Pokémon Espada Volví Más adelante Porque aquí había Un amuleto El amuleto igual Puede ser O el amuleto captura Algo así había aquí En el hotel Sí, sí Vete Paul Que no me interesas Que te vaya allá Digo Paul Que eres muy pesado Eres muy pesado Paul y muy cansino Vale Aquí había cosas Vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo A ver Por aquí Objeto Objeto No He encendido la tele No, no quería encender la tele Pero vamos ¿Qué pasa? Eh, nada Vamos a echar y no me da igual No, no Venga No, no, no Quiero hablar A ver No voy a ponerme a leer Todos los textos Ya, ya, ya lo dije Me gustaría Hablar con la gente útil De verdad ¿Dónde está la gente útil? Por favor Sé que aquí hay gente útil Sé que aquí hay gente que vale para algo Eh, vale Tú me estás contando tu vida No me interesa No me interesa No, no me interesa Me interesa No sé si es aquí Donde están los game freak o algo He salido Porque he visto la habitación vacía Y he dicho A ver si saliendo y entrando Pasa algo Eh No ha pasado nada Vamos a olvidarnos de esto Aquí no es donde Esto me está dando un trozo de estrella No, yo creo que no hay un trozo de estrella Tío Aquí recuerdo que había algo ¿No? Pues igual no es aquí No, pues tiene pinta de que no es aquí ¿No? No, no No es aquí No, pues Pues me voy Pues me voy porque aquí no hay nada Eh Vale Pues ya está Bueno, pues en algún hotel Estoy seguro de que hay algo Aunque no sea en este Así que por fin va a dar comienzo El desafío de los geniales Es una lástima para vosotros Porque a quien va a ganar Voy a ser yo No La verdad es que no Roxy no me dio muchos problemas La verdad Hola pirante La ceremonia de inauguración Está a punto de comenzar ¿Quieres que te acompañe al estadio? Si me ahorras el camino Pues gracias por ahorrarme el camino Sí Venga, hasta luego Vámonos para adentro Vámonos para adentro Vamos al estadio de pistón Que va a empezar la ceremonia de inauguración Que bueno, no tiene tampoco mucho misterio Eh, sí Soy yo Sí, que sí Que me tengo que poner uniforme Que sí Que no me cuentes tu vida Voy a ponerme el uniforme Y vamos a ir para adentro Sí, suelta la mochila esa Que madre mía Me pongo malo viendo la mochila Ahí está Con el 009 Mejor así, ¿no? Porque al final todos llevan tres dígitos Pues yo también ¿Sabes? ¿Por qué no? Y ahora Llega el momento de inauguración Ahí está A tope Claro que sí ¿Molaría, tío? ¿Un evento así? En la Premier League Al final esto está basado en el fútbol, ¿no? ¿Molaría un evento así en la Premier League? Un evento de presentación de las plantillas Imaginado, ¿no? Todos los jugadores de la Premier League De los 20 equipos de la Premier League Cuando digo la Premier League Se puede aplicar al resto de liga, ¿no? Pero hablo de la Premier Porque esto está al final basado en el Reino Unido Y ahora Premier Imaginaos algo así, ¿no? Un evento de presentación De todos los equipos Esto podría ser la hostia Antes de comenzar la temporada, tío Imaginaos Una semana antes de comenzar la temporada ¡Pum! Te marcas un evento así En uno de los estadios En Wembley, por ejemplo Que no es el estadio local De ningún equipo inglés Y sería la hostia Es que De verdad, ¿eh? Esto sería la hostia, tío Un evento así Presentando todas las plantillas Sería un evento espectacular, tío Sería muy bueno, ¿eh? Yo creo que sería muy bueno, tío Y quizá un partido de exhibición incluso Un partido de exhibición Con representantes de todos los equipos Podría ser No sé, no sé, ¿eh? Lo lanzo así como idea, ¿eh? Yo creo que podría ser la hostia Podría ser muy, muy bueno Aquí vienen los líderes Hay dos líderes Que no conocemos Son dos líderes que Que son exclusivos De Pokémon Escudo O exclusivas Porque creo que son mujeres Las dos Bueno, Percy Casey Esto los conocemos Enaboru Cuarta medalla Ya aquí es cuando cambia A ver si la señas Alistair Esta ya, tipo fantasma No la vimos en Pokémon Espada Quinta medalla Es tipo Hada Sally La sexta Es también la otra que cambia Es Mel De tipo Hielo Séptima medalla Para Hostia Para el hermano de Roxy No sé cómo se llama este Pues no me va a venir el nombre Bueno, el hermano de Roxy En vuelo campón El cantante, tío ¿Cómo se llama este, tío? No sé cómo se llama Y el último La última medalla es de Roy Hostia, no me viene el nombre, ¿eh? No me viene el nombre, ¿eh? ¿Será posible, tío? No me viene Pues no me viene el nombre Bueno, vamos al estadio Vamos al estadio Y nosotros con el 0-0-9 Con el resto de aspirantes Para comenzar este desafío de Gnasios Mirad, ahí está Roxy 9-6-0 Paul No me ha dado tiempo de verle el dorsal Y el resto de aspirantes Que al final desaparecen todos Porque al final solo Solo queda un aspirante En ese torneo En ese torneo de aspirantes Solo queda uno Que no conocemos Y no tengo ni idea de quién es Paul ha llegado el día ¿Qué tanto esperabas? Bueno, y tú también Spectre Junior Hola Con que vosotros Son los entrenadores Que cuentan ni más ni menos Que con el apoyo del campeón Bienvenidos Si me gustó gusto Yo soy Rose Oh, veo que ya lleváis La muñequera de Dinamax Fabuloso Podríamos decir que la luz De las estrellas Se ha guiado a vuestros pasos Por cierto ¿Sabíais que fue Mi magnífica empresa La que inventó esas pulseras? Todo apunta Que el desafío de los Gnasios Este año Será especialmente emocionante Todo galar Temblará de entusiasmo Será magnífico Espectacular El desafío de los Gnasios Os brindará el marco perfecto Para exhibir la fuerza De vuestros Pokémon Dinamax Y ahora disculpadme Pero debo atender Un asunto urgente Hasta la vista Jóvenes aspirantes Mucho ánimo a los dos Venga Venga, hasta luego Que tú Después la harías Después la haría Este después la haría El presidente Sí que tenía ánimos Para dar y tomar Escuchadme bien Para de todos Acabáis de empezar Y estáis más verdes Que un Metapod Pero si seguís adelante No solo se fortalecerán Vuestros Pokémon Vosotros mismos Creceréis como entrenadores Ya quedó Cladínente Tenemos que enfrentarnos A los líderes de esa generación En un orden determinado El primero está en Pueblo Y luego se va Hasta allí Por la ruta 3 La ruta 3 Y creo que también Hay que atravesar La mina de Galar Si no me equivoco También hay que atravesar La mina de Galar Para ir a esa ruta Efectivamente Ruta 3 Mina de Galar Ruta 4 Vale, y tenemos 3 rutas Para capturar Pokémon Bueno, pues yo no sé Si vamos a dejar Este episodio por aquí Bueno, no, no creo ¿Qué pasa ahora? Un regalo maravilloso Un presidente igual de maravilloso Eh, perdona Sí, los taxis Los aerotaxis Muy bien Vale, ya podemos volar Gracias Gracias Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Vale Vale, gracias por la información Vamos a hacer una cosa Eh, como queda muy poquito tiempo Vamos a ir Al área silvestre Voy a atrapar a un Moon Elby Y vamos a conseguir A ese Swobet de intercambio Ese Swobet El único Pero que le podemos poner Es que va a tener el mote Y que no se lo puedo cambiar Es el único pero Que le podemos poner a ese A ese Swobet Sigue lloviendo aquí Sigue lloviendo aquí Y por tanto Sigue sin aparecer Pokémon de Valar Vente para acá Moon Elby Vamos a atrapar a Moon Elby Que es el Pokémon Que nos reclaman Para ese intercambio Y vamos a conseguir A ese Swobet Que es un Vamos a decir Que es un Pokémon de evento Vale Es el evento De intercambiar Un Pokémon por otro Y lo vamos a conseguir ¿Vale? Vale Pues ahí está Moon Elby Que se va a atrapar Evidentemente Con la Velothball Y que es atrapado Pero para cambiarlo Automáticamente No voy a utilizarlo Ni siquiera voy a poner el mote Porque no No tiene sentido No voy a utilizarlo Es un Pokémon Para ser cambiado Vale Pues Moon Elby atrapado Vámonos de nuevo A Ciudad de Pistón Y vamos a cambiarlo Por ese Swobet Y una vez lo cambie Por ese Swobet Pues nos olvidamos De Moon Elby Y nos quedamos Con un Swobet Que tendrá un mote Y veremos que tiene No sé Igual tiene algún objeto Tiene algo De momento lo meteremos En el equipo Pero Swobet No es un Pokémon Que me interesa demasiado Es un Pokémon Que en cuanto tenga suficientes Pues Pues lo largaré En cuanto tenga suficientes Pokémon Para cubrir el equipo Lo largaré Moon Elby se enviará a Estrella Adiós Moon Elby Venga muy bien Adiós Moon Elby No me interesas Hemos gastado Una Velothball en ti Y ahí que viene Swobet Que lo dicho Lo utilizaremos Mofletitos Ahora en el layout Veis A Mofletitos Mofletitos Tenemos en el equipo A Mofletitos Tiene una ballaraja Mofletitos Mofletitos Activo herramienta El usuario ingiere A la balla que lleva equipada Para aumentar mucho su defensa Oye pues igual se puede Pensar alguna estrategia interesante Con Mofletitos Dándole alguna balla En fin Con Mofletitos Nos vamos a despedir De este episodio Espero Que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós